Oye, yo me voy ya, yo no lo quiero matar, es lo que pensaba que yo le estaba haciendo gracia porque es su cumpleaños. Niño, pero déjantelo ahí. De allá pa' afuera, yo sé que estaba inculturando, comandante, ¿qué pasó? Me la mandaron de Miami para hacérmelo un cuento. ¿El payaso? Y me quería reventar el corazón, pero... No. Y yo sé, te pareciente, nada más. Eso también, no importa, no sé pa' dónde la mandé a hacer cuento, pa' Villamarita. Bien. Ahí con el lobo sin dientes, ahí pa' que la interroguen. Muy bien, pero usted no se preocupe, que hoy es su cumpleaños. Felicidades, comandante, en tu día. Happy baby to you and to you. ¿Por qué en inglés? Porque mañana abrimos la embajada, comandante. Mañana abrimos la embajada de los norteamericanos y tenemos que aprender inglés. Está bueno ya de tanta estupidez. Así que, y yo tengo una cosa más importante para usted, ¿sabe qué? Ahí va a venir por esa puerta, le voy a entrar a una niñita que le va a leer los comunicados y al nieto de Alicia Alonso, que le va a bailar también. Le va a bailar. Todavía está la viejita Alicia aquí, muy bien. Para celebrar su cumpleaños. Mira eso, qué niña más, mira qué niña más linda, mira qué preciosidad. Y mire ese mulatón que le traigo, mire. El nieto de Alicia Alonso. ¿Cómo está mi corazoncito? ¿Cómo está tu abuelita, eh? Muy bien, muy bien. Qué bonito. Yo soy Vladimir, el nieto de Alicia Alonso, el primer bailarín del ballet nacional de Cuba. Y aquí está, y aquí está la pionerita vanguardia y amica. Yo soy una pionerita, una pionerita, una pionerita vanguardia y amica de la caridad. Muy bien. ¡Viva Fidel! ¡Abajo Obama! Muy bien. No digas esas cosas porque me va a jodirlo de la embajada. Que estamos trabajando en eso hace 20 años. Perdón, mi comandante. Qué niña más linda. Yo me voy a quedar allá afuera. Y cualquier cosa, usted me llama. Ok, usted me llama. Adiós. Adiós, señor, saludos a tu hermano. Bueno, a ver, ¿qué es los regalos? Aquí tenemos tu primer regalito. Tenemos tres en total. Y este es primero. Aquí está su regalo. Qué cosa tan linda. Sí. Qué bien, Willy. Pruebe, comandante, pruebe. No, come tú. No, no, pruebe, comandante, es para usted. Qué rico, ¿eh? Chico, está como... ¿Qué? Como si le pega uno. Pero coma, coma, comandante, coma. Toma, coma, no lo veo que come. No, 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 no. Ahí, abre la boca. Toma. Abre la boca. Está rico, ¿eh, comandante? ¿Qué te pasó? Es un pancito con bistec. No, no. Con bistec de cazo, no bistec de nada. Comandante, esto es bistec de cocha de trapear. ¿Sí? ¡Asqueroso! Sí, no se acuerda, comandante, que usted, ¿eh? Nos hizo comer bistec de cocha de trapear en los años noventa. ¿Eh? Cómaselo, comandante. Cómaselo. Cómaselo. ¡No! ¿Qué tal? ¡Haz un viaje! ¡Me quieren matar! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, comandante? ¿Qué pasó? Esta gente me quieren así. Le trajimos un pancito con bistec. ¿Cómo le gusta el bistec? ¿Cómo te come 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 bistec? Comandante, por favor, eso no lo come nadie aquí ya. Eso era la cosa que comía el pueblo en los noventa por culpa de usted. Eso no es culpa, eso es culpa de Almeida. Bueno, del que sea, por culpa de todos ustedes, que el pueblo comía eso, pero usted nunca lo probó. Por favor, déseme oírse un bistec. Disfrute del nieto de Alicia Alonso, que lo tuvo con este balazo. Y mira, esta niña tan linda. Yo sabía que este balazo la iba a hacer. Estoy a por la cualquier cosa. No, diera tontería, por favor. Yo no quiero mirar, váyanse, váyanse. Comandante, tenemos otro regalo. Para tu segundo regalito. Una botella de vino, comandante. Ahora sí estamos hablando en la cuestión de... Espera, espera a la toda, déjame esta parte. Porque mi amigo Franco siempre me mandaba vino de la Rioja. Mire, comandante. Eso sí es un vino bueno. Vamos a probarlo. Pruebelo, pruebelo, comandante. A ver, un pollacito mío. ¿Qué pasa, comandante? ¿Qué pasa, comandante? ¿Qué excusa es esa porquería? Eso es vino espumoso, comandante. ¿Espumoso de quién? Sí, eso es vino espumoso. Eso es trogalch. No, no. No, yo no me tomo eso. No, niño. No, 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 no. Eso es vino espumoso. Vino espumoso se llama eso, comandante. ¿No se acuerdan que en Oriente le decían el hombre y la tierra? Porque en primer trago estaba todo el mundo en el vino. ¡Asesínos! Dale un poquito más, dale un poquito más. Ahí. 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 ¿Qué pasa, comandante? El Cibiali. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué lindo baila. ¿Qué pasó? Apaga esa porquería. Me están dando una excusa que dicen que es vino. Y eso ni es vino. El vino le están trayendo vino que le han traído a usted. Una botellita de vino que le trajimos. Si usted tomaba vino, vino ni entre eso. Que era un asco. ¿Qué es lo que era, chico? ¿Qué es lo que era? Saca, vino espumoso. No, hombre. No, que vino espumoso. Eso es lo que ha tomado la gente aquí antes por culpa tuya. Pero ahora no. ¿Cómo usted va a tomar? Que no es culpa a mí, el Cibiali, te voy a mandar a matar, coño. No, tranquilo. A mí no me mata a matar. No es culpa, es culpa de Almeida. Bueno, Almeida es todo el que sea ese, y tú le disfrutes del mulatón. Y de Ramiro. ¿Dónde está Ramiro? ¡Ramiro! 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 Tenemos un tercer regalo, comandante. ¡El cake! Aquí está este cake, comandante. Siento un cake. Siento un cake, sí me lo voy a comer. Este es el cake de su preaño. Estamos cortitos. Sí, sí, sí. A ver. Pruebalo, muéldelo, muéldelo. Muéldelo, esta parte ahí. ¡Coño! ¿Qué pasó? Eso está duro, chico. Comandante, está duro porque este es el cake de las madres del año 95. ¿Cómo es el doble? Lo último que usted dice. ¡Mira, tú me quieres matar, muchachos! Dale, pues, que hoy me quieres hacer yo. ¡No, comandante! ¡Pruébe, comandante! ¡Pruébe, pruebe, comandante! ¡No me hagas eso! ¿Por qué no, comandante? ¡Pruébelo para que vea qué es lo que usted daba, comandante! ¡Pruébelo lo que usted daba, comandante! ¡Pruébelo, comandante! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, comandante? ¡Cabón! ¡Ay, sería! ¿Qué? 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 ¿Mario vino? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a usted? Se me está muriendo el comandante. ¡No, no, 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 no! Simplemente le estábamos dando un cake, el cake de su cumpleaños. Pero... ¡Pruébelo, que se está muriendo! No, incluso te da un comunicado, ¿no? Sí, correcto. Le da un comunicado. Le da un comunicado. Le da un comunicado. Le da un comunicado. Comunicado a usted, querido comandante, esta actividad cultural, espero dejar a su agrado, con este cake de las madres del año 95, este vino como yo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¡Gracias! ¡Gracias!